Hola, buenas a todos Vamos a continuar con Persona 3 Y antes de nada, que no se me olvide Que me parece que la última vez no lo hice No lo hice y eso fue malo Voy a hacer una copia de seguridad De la partida que luego se lía parda Que la otra vez no se grabó bien El archivo de vídeo y tuve que arreglarlo de mala manera Y se veía peor el juego, pero bueno, da igual Así si no Si puedo repetir un día por lo que sea Pues puedo hacerlo Vale, ¿qué estamos haciendo? No, honestamente, esperad un momento ¿Qué fue lo último que hice? ¿Y por qué tengo un perro estirado? De persona No os lo sabría decir No os voy a mentir ¿Fuka? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué íbamos a hacer hoy? ¿Ibamos a ir a Tartarus? ¿Superamos el último? No, no terminamos el nivel No terminamos el nivel de Tartarus, ¿verdad? ¿Hoy qué es? Hoy es lunes ¿Quieres saber cómo? Sí, dime cómo están los otros ¿Estás bien? Fuimos a Tartarus el último día o algo así, ¿verdad? Superamos un... Superamos la mitad, ¿no? Del bloque Os lo he soñado A lo mejor lo he soñado Y teníamos a Kijiko Y a... Y a... La otra, Pijo Y a Mitsuru Se unió a la batalla Y le puse unos patines Y le cambié el traje ¿Hay algo más que pueda hacer? No Deberíamos... Tenía que hacer misiones de la Velvet Room El día 16, honestamente, me suena de que sí Que tenía alguna misión que hacer en la Velvet Room ¿Puedo salir por la noche? No puedo Sí que puedo ¿Puedo salir? No puedo Si salgo de esta habitación ahora mismo Ya no puedo ir A... A Tartarus O sea que eso es una cosa que... Ocurre Estoy pensando Estoy organizando la estrategia que es Ir con un pollo sin cabeza Hasta que ocurra algo O no No sé si a Tartarus o no Porque mañana tiene una misión que hacer Me suena bastante que el 16 Era la fecha para hacer alguna misión ¿Cuál era? De estas típicas de hablar con la gente por ahí No recuerdo con quién Ni cómo Ni en qué circunstancia Y las misiones no las puedo ver Aquí lo cual es un fastidio Como nos saltamos una semana Sin persona Eso es un problema Porque me se han olvidado las cosas Pero bueno Hablemos con Akihiko sin sentido aparente Los enemigos parece que están volviendo más y más fuertes Tienes que entrar cada día para... Para mantenerte Al nivel de ellos Y... Mi arma Mi elección de armas Son espadas de una mano Como serás consciente de ello Su poder de ataque Y nivel De... Puntería Son solamente adecuados Sin embargo creo que es Magnífico Tres magnifiques Una espada de una mano Es un arma refinada y sofisticada No como la espada que le robaste a Junpei Deberías considerar llevar una Llevaba una hasta que le robé la espada a Junpei Junpei ¿Qué opinas de que te robará la espada? Fuka nos ayudará Tiene la voz de un ángel No... Te equivoques Mitsuo Senpai tiene una voz geni... Una buena voz también Solo que la de Fuka es tan calmada y relajante Lo que tú digas Mitsuo Senpai ha dejado de soportarnos para luchar con nosotros Puede hacer lo que sea Tengo tanta envidia E incluso lleva el modelito mejor que tú Y le cambió el color de alguna forma Que todavía no sé muy bien cómo Pero vale Ya pensábamos que podía ser reversible o algo Eh... ¿Puedes ver tus misiones en el sistema en pausa? ¿Ah sí? Primera noticia Anda vos Nunca entré aquí Nunca jamás No tengo misiones Necesito cogerlas a esas misiones De hecho si la misión de coger el objeto Es por el día La única oportunidad que tengo de coger misiones es ahora Ergo hoy no hay Tartarus Hoy voy a ver a coger las misiones que no las cogí En Tartarus también puedo coger las misiones O sea sí puedo ir a Tartarus ¿Vamos a Tartarus para empezar? ¿Así sin sentido alguno? No he elegido ninguna Efectivamente no tengo ninguna Pensaba que sí Completélo todavía algunas Y tengo ya Pero después hacer Diccionario Se puede La voz Ah sí Que si alguien escucha voz Bla 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 Te secuestran y eso Menús que no sabía que existían Que cosas Cada día se descubre algo nuevo Nunca se me ocurrió por entrar ahí ¿Vamos a Tartarus? ¿Puedo elegir en Tartarus las misiones? Me acabo de acordar Empezamos en Tartarus Que cosa más rara Pero antes Que no sé si lo hice Vamos a cagar por si acaso Vamos a Tartarus Pero por si acaso Ya digo A servicio Y el último día Completamos un bloque Sin alertar mucho a la gente Y no se le cansaron Me siento normal Bueno Da igual Tartarus De boca No sé si a lo mejor Podría conseguir algún arma o algo Me da igual Vamos a Tartarus Lo voy a saludar a los otros Estamos en Tartarus a medianoche Te vemos ahí Estudia Si no me canso en Tartarus Ah, no puedo estudiar No, si voy a Tartarus No pasa nada Hola Fuka Te daré apoyo desde aquí Ahora puedo ¿Qué más puedo hacer por ti? Nada Voy un momento A mirar La habitación Esta Bienvenido A la sala terciopelo ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedes ayudarme? Fusionar personas Creo que ya hice, ¿no? Y no recuerdo Qué elemento Eran cada una Pero Me faltaba un nivel O dos niveles Seguro que para algo Me estoy acordando De las cosas poco a poco Peticiones Ah, no 27 del 6 20 del 6 16 del 6 Traeme una proteína Que no sea para profesionales Entonces Va a ser Akihiko Esto será Akihiko por la noche Casi seguro Si quieres lo miro Pero es Suplementos alimenticios Para deporte Akihiko Seguro La fecha límite Es el 7 de 5 Pero vamos Que es mañana En realidad La he cogido ya Fantástico ¿Puedo hacer algo? Hacer la Skill de fusión Justicia Necesitas Un ángel Y un ángel De mayor Clase O sea Arcángel Que no sabía Qué podía hacer todavía Quiero visitar Iwatodai Esta la puedo ir cogiendo Y eventualmente la haré A lo mejor Pasado mañana Una vez que me haya asegurado De que akihiko He cogido la proteína O lo que sea Tráeme 3 Muñecos De jack frost Oh dios Esto es complicado Porque hay que coger Los de la máquina Y es difícil Lo de la máquina A ver Si es que se ha caído A mi no me pone Que se haya Desconectado En ningún momento Eso es algo de twitch Pero vea Esto de Ah momento Esto debe ser Oh vale Esto creo que sé Cómo es Esto es Consígueme El La armadura O la O la caparazón De un hombre He oído Que hay un modelo De aspecto Extraño En tu mundo Que se utiliza Para estudio científico Me gustaría verlo Creo que esto es un esqueleto O algo así Que me parece que hay En En esto En Creo que en la enfermería Que no he ido todavía nunca Porque nunca me ha dado por ir Para allá Y creo que se debe conseguir ahí De alguna manera Pero no hay No hay fecha límite Por ahora no me preocupo ¿Por cuándo? ¿Desde cuándo tengo tantas cosas para hacer? ¿Y esto no lo hicimos ya? ¿Esta misión no lo hicimos ya? ¿Por qué me suena? ¿Qué lo hemos hecho ya? La de recuperar Una Un ídolo Con los ojos saltones El laboratorio de la escuela ¿Laboratorio no se refiere a la enfermería? O a O al laboratorio Que no sé si Donde está siquiera Y conseguir el tercer documento Antiguo Que esto está Seguramente lo podemos conseguir ahora No recuerdo que he hecho O sea no recuerdo No sé por qué me suena Haber hecho esta misión ya O tener uno ya Y me dan un arma para Kijiko De una estrella nada más ¿Por qué me suena Haber hecho ya esta misión? Bueno por ahora Con estas dos Voy apañado No necesito dos turquesas Para crear con las antigüedades ¿Y no las podía crear ya? O sea que me suena De haberla visto en las antigüedades A lo mejor Eh Lo que sea ¿No he registrado Las últimas personas que hice? Quiero registrar a mi perro estirado Fantástico Buen perro Vale Vámonos ¿Cómo puedo ayudarte? Apartándote El culo del medio Que me voy Voy a Tartar Usar así Al tercer bloque Dos tercer Bueno Segunda parte del segundo bloque realmente A Kijiko Estás dentro Mitsuru Ya lo sabes Y tú A curar Fantástico Junpei A tomar por saco Fantástico El equipo está hecho otra vez ¿No te ha salido La misión de De salir con la chica de Velvet? Y creo que la he aceptado ¿No? Pues no la he llegado a aceptar todavía Sí La de la estación de Iguatodai Sí Me sale la misión No sé si la he aceptado Por si acaso Necesito un hueco Para alguna otra misión Que vamos para arriba Y ya está Vale ¿Qué espada llevo? ¿Te he robado un florete? Cambié de ¿Cambié de arma? Aunque ya que estoy Voy a mirar si tengo una El objeto que me piden Para la otra misión Que va a ser Que no Y no tengo ningún muñeco De De esto Y me voy a tener que dejar Los cuartos en la máquina Traga perros A ver si consigo Muñecos De Jafros Oye espera Un momento No Estas son ¿No? Ah bueno Tengo una ¿Esto lo tengo equipado yo? ¿Un florete elegante O tengo el sable? ¿Y por qué me he quitado la katana? Porque el florete elegante Es mil veces mejor ¿Por qué me he puesto el florete yo? Y no se lo he puesto a la otra Compré armas para el personal ¿No? Creo que no se los he puesto Ya no me acuerdo No tengo aquí nada más Vale A ver Un momento Importante Equipación Antes que hacer nada Tengo yo el florete elegante ¿Por qué? Y Me puse yo el florete elegante Igual que Que Mitsuru Pero tengo otro para Mitsuru Mitsuru quita O sea No Tú no Yukari Bueno da igual Eh Ver tu equipación ¿Te cambié el arma? Canto de sirena Tengo otro mejor ¿Qué haces? No os he equipado Pienso que os he equipado Y no os he equipado O para mí en serio Eres tan dulce Pero espérate Que no sé Si tengo armaduras también Que a lo mejor Los tenerlos los tengo Y a ver qué habilidades Porque cuando creas estas armas Cuando las compras Te dan Te dan Estadísticas al azar Resistencia al hielo Baja Agilidad Y Y resistencia Le afectaba el hielo A Yuno A Kijiko Esta puede ser buena para él Porque le van a quitar más vida Le van a tirar de todas formas Pero Ya no Le quitarán tanto Más agilidad ¿Quién quiere agilidad? Tú quieres Resistencia Por si sobrevives Que tienes poquilla vida Y eso Tandalia Sandalias ¿Quieres patines? ¿Quieres botas de combate? Solamente tengo dos botas de combate Pues estas De 24 Y evadir electricidad ¿A quién le afecta la electricidad? A ti ¿No? Pues ya está Evadir electricidad Fantástico ¿Qué mierda es esto? Nada Vale Bien Tú ya estás Apaña Tú No te pienso cambiar la armadura Que lo sepas Pero la arma sí Tienes el florete elegante O sea que a ti sí que te lo di Supongo que cuando le pusimos La mamarrachada esta Eh Te la vas a quedar Además es que es mejor que lo otro ¿Qué demonios? Y los patines te los vas a quitar Eso sí Botas de combate ¿Y qué te afecta? El fuego seguramente ¿No? Siendo de hielo Evadir fuego Pues evadir fuego Gracias Gracias lo aprecio Pero vas a seguir con el traje ese De tú Aquí Jiko Creo que tengo arma Creo que tengo de todo También Ah Puedes curar allá también a la gente ¿No? Mira Mil veces mejores Puños sónicos Eh Guantes hechos de un material muy ligero Y puede dar miedo a la gente Son puños del demonio Y te voy a poner Resistencia al hielo Que te afectaba Que esto sí que me acuerdo Y el de agilidad Y eso para mí Y te voy a poner Botas de combate Porque creo que yo tengo botas Y si no pues da igual Me sacrifico por el grupo Siempre puedo comprar unas botas Eventualmente a A Tanaka y quedármelas para mí Botas de combate No estamos haciendo nada Guantes de cuero ¿Y yo qué botas y qué mierdas? ¿Qué cojones de guantes son esos? Prefería a los otros ¿Esos tienen posibilidad de Infligir miedo a los enemigos? ¿Cómo? ¿Y por qué? Si están acolchaos Esos guantes están diseñados Para no joder tanto Yo tengo botas de combate Me siento bien Mierda de esta Y fantástico Tengo lo mejor que puedo tener Vale, bien Lo primero yo Y el resto que le den por el orto Pero antes Esto me da un más uno de magia Sí Más ataque ¿Por qué no? Vale, ya está Al fin y al cabo Que siempre atago con magias Aquí estaban los bichos Y aquí está la salida Arrastremos nuestros pesados culos Para allá No, por aquí no es Vale Ahora sí Vamos a empezar Hemos Estado media hora Mirando la equipación del personal Totalmente ridículo No hemos hecho nada Espera un minuto Puedo Analizar los siguientes pisos Lo siento Está un poco Está demasiado lejos Puede subir un poco más alto Vaya La primera vez Fue Para que nos confiáramos De que Iba a poder analizar Directamente Donde estaban los enemigos Aunque luego se equivocó Pero bueno Y fue totalmente de casualidad Fue de potra ¿Por qué farm Serpientes de estas Y en estos pisos también hay? ¿Y qué os afectaba? ¿Y qué estilo de personas tengo? Hielo Fantástico Persona Ya frost Esto es fácil A lo mejor tengo una persona nueva De yo lo que sea mejor Pero me da lo mismo Jack Frost Es más bonito Y no tengo más buffu No padre Pues buffu Es Es mucho más comercial Usada Jack Frost Es la mascota de la empresa Y queda siempre mucho mejor Es verdad que sí Aquí chico coincide Tenemos que hacernos el anuncio ¿Me caguen? Si nos han muerto Voy a rematarlos por mí Buen trabajo Chupa cámaras No me van a dar Ah, sí me han dado el souffle y todo Menos mal Arma de nivel 3 No, ¿por qué no? Puede ser un arma que puedo utilizar O venderla luego Aunque tengo que vender unas cuantas Espada bastarda Esta es una espada tocha buena Wow, la experiencia Me da una buena cantidad de experiencia Un momento Equipo A lo mejor debería Ponerme la bastarda ¿No? No, tiene mucho menos ataque De hecho es una mierda Pues nada Hemos terminado ya con eso Es que claro La espada de De múltiples propósitos O de propósito amplio Es un arma de Tanaka Y no cuentan a lo mejor como Y por eso es más o menos similar A la que me han vendido Porque es como si fuera de rango 3 Pero parecía Tú que eres Electricidad, ¿no? Vale No tengo ningún problema Siempre que me acuerde ¿Inugami puede ser? El que tenía, tío Sí Vale Inugami es el Perro rata Estirado Wow, tiene vida Eso, no, pasa nada Oye, tú deberías jurar No le hagas a Garu Que le da igual que a Fizz ¿Ves? Así mejor Gracias Al físico Esos son los guantes nuevos Que le inspiran Y infunden el terror En sus enemigos Sí, sí, mejor Ahora suflea Está chupando muchas cámaras Tú aquí, Hiko No sé cómo me siento yo Al respecto de eso Uh León cabra ¿Tenía león cabra? Voy a suponer Que no tenía león cabra Quimera No tenía león cabra Uh Tengo a Ángel O sea que estoy a medio camino de hacer la misión de tener a Ángel y a... Para hacer justicia La misión de tener a Ángel y a Arcángel O sea que Nekomata Yo creo que no se fusionará con nada interesante Pero tengo demasiadas personas Tenía que haber intentado fusionar abajo o algo así Sí, quiero... Uh, ¿por qué spameo tanto el botón? Sí, quiero eliminar a Nekomata No creo que me haga falta para nada Y la quimera Impone más Es león cabra serpiente Algo entrete ha cambiado Perro rata ha subido de nivel Agilidad y suerte Me da igual lo que lo suba Ah, y... Más posibilidad de hacer veneno Me da igual No utilizo veneno generalmente Pero EA Vamos a golismear Mira, debería intentar enfrentarme Más o menos a una cantidad razonable de enemigos No pasar demasiado de ellos Que luego tengo poquillo nivel No sé que le afecta a este Así que... Penetración No ha colado Mabu Interesante opción No Fuego Tenía que haberme puesto a... Soy el único que tiene fuego aquí O sea que todo el cambio es me apiro ya Que dolor Que dolor ¿Qué ha de hacer cosas que no se afectan? EA Piro Jack Un marahi para todos y ya está Al que necesitaba más hacerle la heroína Y le falla ¡Oh! Esto es malo Una de ayudita, porfa Gracias Y lo van a matar al final Le voy a atacar normal Mira, que le de por culo Toma Toca huevos la esta No hay sufle Pero ha merecido la pena Me estaba canseñando la mano esa Esas manos son los bichos raros Tengo que encontrar esas manos pero en dorao Que son los bichos dorados que había por los pisos anteriores Para hacer alguna misión Que esas ya me voy a olvidar de ellas ¿Qué te voy a pasar? Me caes mal Pero llevo demasiado tiempo en esto Oye, ¿dónde están las escaleras? Me he perdido aquí algo Más de estos Bueno, esta vez Sí que es lo que tengo que hacer Matar todos ¿Qué hago? Siempre hay algún tonto que falla Si falla algún tonto No tengo turno extra Es lo malo del marahi Buen trabajo, pichico Tu padre Da igual A por ellos No falles esta vez Gracias a Dios Abusemos de la mano Ahora que está sola e indefensa Bueno, ahí dos Da igual Oh mierda Puedo recibir al Moco Quiero al Moco A lo mejor quiero al Moco Moco Ven aquí Uh Creo que está aquí Ja ja Gracias Moco Forneus A tomar por culo Así de claro En realidad En realidad Esto no es un Moco Supone que es una gelatina Pero es un Moco Ani me puede hacer ¿Nivel subió? ¿Qué nivel tengo ya? 19 Coño Vamos avanzando Quieras que no Ahora Yukari Me podías curar No sabes Gracias Gracias El Moco Puedes ir de la fusión Ay hay fusión No sé si recuerdo No recuerdo si en este juego Las fusiones podían fallar A veces Y te podían dar a otras personas Que no Así al azar Y a veces Casi esta podía ser Bueno macho Estoy hasta venido De las manos estas Me esquivan Muchísimos Los ataques Afortunadamente Esta vez no Pero Me gustaría avanzar Mira otro Moco Pero no Creo que me voy a llevar La experiencia De dinero Estábamos bien La última vez Me si que me la han movido Me gustaría subir algo De nivel Así rapidillo Donde Me he dejado O sea Estaba Seguro que al lado Del principio El teletransporte Y me he ido Al otro lado Que es lo que suele pasar Que honestamente Estaba teniendo suerte Como Mira luego está Jodidamente al lado Me cago en Uh No os afecta El hielo Ni de coña Que no O sea Seguramente no Ya Frost Vaya Vaya que raro No me lo imaginaba Nunca podremos analizar Este enemigo Porque va a morir rápido Toda la peces Coño Es que es evidente Para un enemigo Que se puede ver A simple vista Cual es su debilidad Más No tengo Esa persona Y tal vez La quisiera Necesito más nivel Me está dando Personas de más nivel Del que tengo Eso no es buena señal Es como que estoy Retrasado de nivel Tengo poca experiencia Pero Me da igual Honestamente Mientras pueda Seguir subiendo pisos Aunque me quitan Una barbaridad Cuando me quitan Los enemigos Están volviendo más fuerte Entonces me pregunto Cómo de grande Cómo de alta Es realmente esta torre Yo también Voy a ver por aquí Y luego por aquí Es que además Como los pisos son aleatorios No tienes sentido Ni siquiera los puedes aprender Anda mira No tendré ma bufu No tengo ma bufu Pues uno por uno Venga Tú Bufu Bien Empezamos bien Fantástico Oh Me acaba de decir Que es demasiado lento No le hagas marín carín Obsesiona Siempre pensando en lo mismo Eso es malo Wow Wow Los dos únicos que tenemos Hielo Los dos tontos en el suelo Fantástico Fantástico No abuses Me ha levantado Si me pegaba en el suelo Otra vez me levantan Es como los enemigos Eso es bueno Pijo Recupero mi turno A ver Una cosa Antes que nada Tácticas Mitsuru Si yo no le pego a alguien Hazles tu hielo Es que de verdad Que es que hay que Deletreártelo todo O como va esto Afortunadamente Que me vuelvan a pegar Me levantan Menos mal Ya está No era tan difícil Ah que no Mitsuru Por eso tenías que haber hecho Tú no un marín carín Copón Que siempre lo mismo Siempre la misma historia Ale La gelatina está obsesionada Quiero que Un arma de mierda Para Basta Mierda Creo que aquí Da igual Que me recuperé en vida Me he despistado No me he esperado La segunda vez Que lo van a tirar Para arriba Se están inventando Muchas tonterías Pero Wow Mabufu por fin Ya Fros ha aprendido Mabufu Esta persona No puede conseguir Por cierto Si tienes más Habilidades De las posibles Pasa esto No puede aprender Más habilidades Por favor Elige alguna Para olvidar Bonificación del hielo Ni de coña Mabufu podría olvidar Teniendo Mabufu Pero me gusta tener Habilidad de un solo objetivo Habilidad de múltiplo objetivo Para no gastar más pp de los necesarios Patra Creo que puedo quitar Patra Esta puede ser útil en los jefes Sucunda O sea que no Explico Patra Quita el pánico Miedo y Preocupación De un aliado Pulimpa Hace que un enemigo Reciba pánico Sucunda Que esta sí que me la voy a quedar Baja El nivel De evasión Y de puntería De un enemigo Lo cual es súper útil Para los jefes Levantar a alguien Que está en el suelo Recuperar vida Va a ser Patra Porque el pánico Hasta puede ser útil Patra Tomar por culo Prefiero quedarme Con Bufu Y con Mabufu Porque además Lo pueden hidradar Las posibles fusiones Y Para ahorrar un poco De pp eventualmente Y Si Efectivamente Ha subido de nivel Me parece Súper bien Oye Tú pequeñín Te iba a decir Que me apetece Regular luchar contigo ¿Sabes? Este sí Uh 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 Quietos Mapa Gracias Medicina Tampoco es que haya sido Gran cosa Justo Que pesaditos Pirojack Maragi Venga Voy a gastar pp Como si fueran gratis Pero Ea Afortunadamente Con Maragi Ahora ahorro un poco Porque si hay 20 mil enemigos Les pego a tos Vale Arreglado Eso era súper fácil Lo sé Hora del souffle Para celebrarlo Tío Deja de salir moquete No te queremos O sea Sí Pero ya Ya estabas Prefiero el dinero 3.760 yenes Pijo Si es que ya digo Al final del juego Tenía un millón de yenes O no sé cuánto Me sobraba una barbaridad Pero al principio El juego te las ves putas Pero loco Eres El tío más rico El cementerio Te volvías un tío Súper repelente Porque tenías tanto dinero Que podías tratar a la gente Como inferiores Porque eras tan rico Pues que era absurdo Nada más que tenías que matar A unos cuantos bichos De estos moquetes Tío Vale ya Experiencia Espero poder coger Eh Fácil Siento cuánto He hecho experiencia Es respetable Es decente Él Me han escondido Las escaleras aquí Vamos a las escaleras Comprobaré a ver Que hay más allá De este piso No hay suerte Puedes ir al siguiente piso Por favor Uh Que r... Uh Uh Me está fallando Me está fallando Me está fallando Tanto Fuka Tanto Fuka Es lo mejor Pero luego Que hemos subido Diez pisos Y ya estás aquí Ya se te ha ido el fuste Pensaba que tenías más aguante Fuka Coño Leones Esto es nuevo Creo que Creo que no apreciarán Que les prenda fuego ¿No? Supongo que no Fuego por si acaso Casualidad Tal vez Pero mereció la pena Falta mucho para el jefe No lo sé Porque todavía no me he dicho En qué piso está Es raro Suelen decir A estas alturas Ya me tenía que haber dicho Quedan tres pisos Quedan no sé cuántos pisos Y quiero eso Pero creo que esta vez Lo que pasa es que de repente Mierda Está en el siguiente piso Veriz Este era de ataque físico Y no tengo muchos de ataque físico Pero necesito conservar a Ángel Lo cual es un problema Me libro del moquete Me van a dar a moquete Las veces que me apetezca ¿Cuál no era útil de estos? Honestamente El menos útil de mis personas Es Ángel Pero lo necesito para una misión Eso es un problema Creo que Gur Me podría librar de él A lo mejor O Inugami No, ¿a quién utilizo? Utilizo Inugami Porque tiene rayo A Valkiria no la utilizo Que también es física Y puedo recuperarla Porque está en el compendio Venga, Valkiria Además tengo que hacer Una Valkiria fusionando Para que tenga cierta habilidad Valkiria se puede ir Valkiria a tomar por saco Has mandado a tomar por saco A Valkiria Y has obtenido un tío en un caballo Felicidades Tengo que volver Quimera ya la tuviste No, Quimera Quimera la acabo de conseguir Como que... ¿Tú ve a Quimera? A lo mejor tuve a Quimera Bueno, Valkiria también es de nivel bajo Si me dan otra nueva más Quito a Valkiria O sea, Quimera Al revés No, ya no ¿Qué he dicho? No sé Me han atacado por la espalda Sin darme ni puñita de cuenta No me han atacado por la espalda Vuestro funeral Pero la próxima vez saco a la Quimera Y arreglar Es que es... Un hombre oso cerdo Mitad hombre, mitad oso cerdo Mitad Mitad León Mitad cabra serpiente Y... El dinero siempre es bien recibido Así que dame un arma Creo que acabo en la cuarta posición, ¿no? ¡Uuuh! Que fallo Arco corto Menos dinero el que podría haber recibido Enfrentamiento gratuito más Y poderme cansar O escaleras Escaleras Pero a lo mejor algún día Debería farmear un poquito No sé No me gustaría llegar con poco nivel Encontrar al enemigo Está en el piso 59 Por favor ten cuidado ¿En qué piso estoy? 50 ¡Wow! 51 Esto es largo Operación Petardo en el culo Y tirar para arriba Para que no se canse la gente Está en... Está en acción ahora mismo No importa cuántos enemigos derrotemos Aparecen... Siempre aparecen... Siempre aparecen más ¿Pero por qué? Por este sitio ¿Qué más da? Lo importante es que esté realmente En el 59 El tío este Y de repente no diga Ay no, que está en el 55 O algo así Que a veces también puede pasar Si el jefe está antes de lo que te esperas Pero el 59 parece un buen número de piso, ¿no? Que el 60 o por ahí sea el siguiente bloque ya ¿Qué te ha afectado a ti? Electricidad Menos mal que no me libré de Inugami Cerro Tengo que intentar Por si fallo Tengo que haberle dicho a Kijiko Que también derribara Que no lo hago ¿No puedo dejar a la gente En derribar por defecto? Maldita sea Que además este tío Tiene mucha vida Y no se muere de una Tengo Na de vida Soy súper jodidamente débil Algún día voy a tener que farmear Pero buen trabajo Kijiko De casualidad hiciste lo que tienes que hacer Porque no te he dado la instrucción De que derribes realmente Pero bueno No es tan tonto ¿Suflés? Valkiria Mira El tipo de intentado Estábamos hablando La pasta Dame la pasta Fácil 2640 me gusta eso Son muchos cafés Porque Mola que las armas Y todo eso suban de precio Pero claro Los cafés Que es realmente lo importante No suben de dinero No suben de precio Y ya podré ir a lo mejor A hacer A jugar al arcade O algo así Porque me está dando más pasta Algo parece distinto Por favor Permanece alerta Creo que esto es un aviso De que un piso es raro Nada Vámonos Pisos raros Que pueden salir personas más fuertes O que el piso sea más grande De lo normal Y cosas así La presencia fuerte Está en el piso 59 Ya lo sé Estás bien por favor No No te fuertes demasiado No me estoy esforzando demasiado Ahora me están saliendo las puertas Al puñetero lado Pero Solo por egoísmo Voy a intentar coger eso Uuuu No les afecta electricidad Ni viento ¿Verdad? Sin embargo Fuego y hielo Imagino que sí Conspiro Jack Siempre es una opción buena Más nivel Más magia Y Cosas de fuego Un marají para todos Hasta ahora Fuka ha sido casi lo mismo Que Mitsuru No Es que es Lo mismo Pero es Pero generalmente Es más precisa Y en las batallas Te dice más cosas que Mitsuru O sea Es ventajosa Es mejor que Mitsuru En lo que hace Dios Que hostia Mamá Gracias Fuka ¿Otro perro? No Más cuartos Hostia Perro ¿Qué haces aquí? Mierda Me he equivocado Ups Estoy fallando Hoy he fallado dos veces Nunca había fallado Hasta ahora No estoy No Me están Ha subido a nivel Fantástico Y furia Y creo que me dan Agilado después Un momento Perdón Persona Piro Jack Detalles Uh Agilado Esa es la de nivel 2 De fuego Eso es igual a bueno Agil se va a ir a la mierda En cuanto sube de nivel otra vez Quitar El Enfado Esta torre es enorme Como de alto llega Vamos a ir Un piso Cada vez Y ya está Avancemos poco a poco Spoiler Tenemos un año para ello Los juegos de personas Siempre son así Más maragi Para todos Voy a hacer hielo Para variar Pero no me queda la pena Están requete muertos Espera algo más Análisis automático O algo así Eh Estaría bien En el 4 es análisis automático No En el 4 es Te dice inmediatamente Molaría que te dijera inmediatamente Eh Cual es la debilidad De los enemigos O algo Que te lo dijera en el mismo turno Pero no En el 4 te dicen en el mismo turno Lo que pasa es que no te dicen nada Tienes que probar a prueba y error Cual es la debilidad Y luego te lo recuerdan Los analistas El analista del 4 es un poco más Inutil en ese aspecto Pero te lo dice inmediatamente Puedes verlo inmediatamente No tienes que esperar un turno Para que te diga las cosas No he visto a ese enemigo Es que no me apetece A este tampoco lo he visto Es que se puede cansar la gente Como no sea por aquí Me estoy encerrando Afortunadamente sí que lo es Y a ti sí que te voy a pegar Solo por feo ¿Qué pasa con Junpei? ¿Quién es Junpei? Madre mía No recuerdo a ningún Junpei ¿Qué piso voy? Mabufu Por primera vez vamos a utilizarlo Madre mía Necesito tomarme refrescos A casco porro O bajar para abajo A ver si pudiera aguantar Hasta el piso 59 Para no gastar refrescos Aunque tengo un montonaco Y son súper baratos No perdería mucho dinero Pero es el Es el La sensación de no haber gastado cosas Que me encanta Joder Qué mierda de opciones Pues experiencia supongo He empezado a seguir una Y luego me ha dado por seguir otra Pero afortunadamente La he recordado Aquamarina Fantástico A ver abre la movida 4.810 y no sé cuántos yenes Mereció la pena Pero voy a ver si aguanto Sin beber refrescos Si me canso Tendré que tomar refrescos Y ya está Ya casi estás en el piso 59 No estás cansado ¿verdad? No se lo recuerdes a la gente Que se les va a ocurrir Que tenemos a Yukari en el equipo Y es Uy Me he cansado Así de repente Sin previo aviso Muchísimo antes que todo el resto De personas Esto sí que les tengo que Era fuego Lo que se afectaba ¿No? Sí Vale Personas Pyro Jack Así sube de nivel Por cierto Son dos namas Bueno Maragis Me cuesta lo mismo ¿Qué significa El corazón El nombre de Pyro Jack? Era alguna habilidad Era algo especial Me parece que había Un par de símbolos especiales En las personas El dinero Ya me la han liado La cuarta posición Bien 3.760 yenes Madrita sea Eso es bueno Son todos Pensad en todos los cafés Que podremos tomar Y en todas las veces Que podremos ir a ver a Tanaka Estamos en el 56 57 ahora No lo recuerdo Pero es que había Alguna cosa especial De que algunas personas Tenían corazón O una estrella O algún símbolo así Y me parece que había Una leyenda urbana Con eso O alguna historia rara Y no recuerdo Qué era exactamente Honestamente Estás cansado Que no lo recuerdo No te preocupes En parar No Si me bajo ahora Del piso Tengo que volver A repetir Todo el bloque de vida Y hay que conseguir eso Necesito Conseguir a eso Quitar Apartar Cuidado Que si nos ve Es malo Tenemos que cazar A la mierda Esa dorada Cámara Lo estoy liando No Te gires para acá Vete hacia el otro lado Eso es No 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 Abortar 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 Hijo de perra Pensaba que iba a huir Hacia el otro lado Nah Ya es imposible Desaparecen Si llegan a un callejón Sin salida Pensaba que iba a salir Corriendo para acá Y me he puesto Para interceptarlo Le estaba haciendo ahí La tangente Pues no he podido Abortar Como odio A los bichos dorados No va a curar nunca Va a ser No Voy a terminar el juego Y no habré matado ninguno No habré conseguido Pillar a ninguno Son complicados De narices Enemigo está En el siguiente piso Por favor Ten cuidado Hombre A lo mejor Ya como sin cansarnos Sería una Sería buena cosa De hecho Está en las escaleras Ahí Voy a luchar solamente Para desafiar al destino Yukari Depende de ti Que si no Te lo juro Es una amenaza real Como te canses En esta pelea Traigo a Junpei Vale Depende de ti En todos estos pisos últimos No he luchado una mierda Y no sé quién sois vosotros Exactamente Hola ¿Qué os afecta? Si seguimos la lógica de Pokémon Debería afectarles el rayo Pero tiene muchas plumas Voy a hacerle fuego No Nunca lo sabremos Si era el rayo O no era el rayo Wow Que fallo Era el rayo Es un pájaro Tiene que afectarle el rayo Creo que nos vamos a quedar Sin su fle Porque le voy a atacar Cuerpo a cuerpo Para olvidar que tiene Le sube la evasión No te ha valido de nada Oh Me han dado su fle Pues más dinero Pero de cabeza 3.900 o por ahí Fantástico Y subo de nivel Puedes hacer personas De nivel 20 Parece que No me acordaba de esto Parece que si entras otro cambio Que otro cambio Está a punto de ocurrir En dentro tuyo Puedes tener hasta 10 personas Puedes tener 10 más Cada 10 niveles Creo que era O cada 5 No, debe ser cada 10 niveles Ahora tengo 10 personas Pijo Mierda Pene Ojete No me acordaba de ese detalle Tú Me falta Vuelve Misuru Que te habéis ido por ahí de viaje Porque estoy viniendo para acá Que he venido Nada más que para egoístamente Coger un cofre Y además Puedo volver aquí al primer piso Y recuperar los PP O los SP O como se llame Los puntos de magia Sin tener que Beber refrescos Aunque ahora mismo Siento la necesidad De algo burbujeante Pero bueno Hay una Una Sombra realmente fuerte En el medio O sea Quiere decir Termino el bloque este Lo cual es bueno Ten cuidado O sea que Por ahora Esto va a acabar Eventualmente Vamos a activar el ascensor O lo que quiera ser esto Exactamente El de transporte Recuperar los PP O como se llamen aquí Que en cada juego Lo llaman de una manera Y de repente La conexión Que vaya como el culo Juego Bueno no juego Live stream Que le está pasando A esto Voy a coger La misión Del Tercer bloque Porque Porque no 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 No